¡Policía! ¡Policía, abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Policía! Policía, tranquila. Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Mossos de Escuadra y Europol han desmantelado el laboratorio más importante y activo de Europa. Desde la última década en la producción de billetes falsos de 500 euros. 12 personas han sido detenidas, entre las que se encuentran el presunto impresor y los principales distribuidores. Además, se han realizado seis entradas y registros en domicilios y se han registrado dos naves industriales y una caravana. Todo ello se ha llevado a cabo en las provincias de Alicante, Barcelona, Málaga, Teruel y Valencia. Las investigaciones policiales comenzaron a mediados del año 2021 al detectarse la circulación de billetes falsos de 500 euros de una gran calidad cuya incidencia afectaba a gran parte del territorio nacional. La investigación ha sido tutelada por el juzgado de instrucción número 4 de San Feliz de Llobregat. Se han practicado entradas y registros en Chirivella, Sagunto, Altea, Danucía, Terrientes, San Cugat del Vallés y Cerbelló. Se calcula que este grupo criminal ha producido en nuestro país 8 millones en billetes de 500 euros falsos. Los detenidos pasaron a disposición judicial imputados por los delitos de falsificación de moneda y pertenencia al grupo criminal, pensando en prisión los principales investigados, incluido el impresor y el líder del grupo.